¿Cuán equivocado estamos cuando pensamos que el éxito es un lugar de destino? Cuando el éxito es un camino. Todos nosotros tenemos aspiraciones, tenemos sueños de un futuro mejor para nosotros, para nuestra familia. Y todos los días nos levantamos con motivaciones, con fuerzas, con determinación a ir en pos de lo que queremos. Pero en el camino nos damos cuenta de que se requiere más que eso, se requiere una habilidad, una destreza para poder alcanzar ese sueño. Es por eso que enfrentamos en el camino tramos muy difíciles, donde enfrentamos desilusiones, traiciones. Gente que nos hace el mal, gente que nos mete en circunstancias sin que las merezcamos. Nos enfrentamos con octáculos muy grandes, nos enfrentamos con la naturaleza del mismo hombre. El hombre celoso, egoísta, malo alrededor de nosotros, pareciera que estamos en una selva moderna. Pero hay algo que debes reconocer. Necesitas pasar por ese tramo para que conozcas la vida como es y la naturaleza del hombre. Eso hará que corras a Dios y le digas Dios adiéstrame, adiéstrame para que aprenda a enfrentar la vida tal como es. Aprenda a sobreponerme a todo lo que me pasa y aprenda a desarrollar ese potencial que tengo y alcance mi objetivo, mi meta. Ese potencial es la sabiduría que vas a desarrollar en ese tramo difícil. Es la inteligencia, son los dones, es la capacidad de sobreponerse, es la madurez, es la fortaleza que necesitarás. Jesús dijo separados de mí nada, nada podrán lograr. Y si has visto gente que ha llegado a algún lugar sin Dios, sí, pero acompañado de dolor, de desgracia, de desintegración, de enfermedades, de maldiciones. Porque el único verdadero éxito que vale la pena buscar y alcanzar es el que viene acompañado de bendición, de paz, de seguridad, de bienestar. Te aseguro que si empiezas a ver el éxito como un camino y ya no más como un destino, sí o sí Dios te va a sorprender y se te va a presentar en el camino la gran oportunidad de tu vida. Esa puerta se va a abrir y estarás listo, preparado, lleno de sabiduría, de fortaleza, de destreza, sabrás aprovechar tu momento. Todo lo que viviste se convirtió en una espectacular escuela que desarrolló las mejores destrezas para que puedas estar frente al éxito. Y aproveches cada oportunidad que Dios te presente porque te aseguro que las oportunidades vendrán. ¡Gracias!